Un buque crucero zarpó del sur de Inglaterra para recrear durante 12 días el viaje del Titanic, que este año cumple un siglo de haberse hundido luego de chocar contra un iceberg. En conmemoración del centenario de la tragedia, el buque parte del mismo puerto y con el mismo número de pasajeros hacia Nueva York. Turistas de 28 países integran este viaje en el que se cuentan parientes de víctimas y de sobrevivientes del naufragio, así como expertos en su historia e incluso un grupo belga de música que tocara los mismos temas que amenizaron las veladas en el fatídico viaje de principios del siglo XX. Las personas se han tomado tan en serio la recreación de este fatídico viaje que hasta usan ropa de la época y hasta el menú será el mismo que se sirvió hace 100 años. Un viaje sin lugar a dudas auténtico pero aterrador en el cual se recuerda como el 15 de abril de 1902 más de mil personas murieron con el hundimiento del famoso e inolvidable Titanic.